Agua es water, tierra es earth, fuego es fire, cielo se dice sky, luna es moon, montaña es mountain, y estrella es star. Hoy es today, y mañana es tomorrow, esta noche es tonight, y para siempre es forever, antes se dice before. Por cierto es by the way, ocupado es busy, y llámame es call me, hasta luego es see you later, y tengo que irme es I gotta go. Hambriento se dice hungry, y agradecido es grateful, orgulloso es proud, y educado es polite, joven es young, y llorar es cry, largo es long, y sólido es solid, pronto es soon, abajo es down, arriba es up, bien es well, tarde es late, malo es bad, fácil es easy, y feliz es happy. Mirar es look, tener es have, hacer es do, futuro es will, necesitar es need, poder es may, podría es might, ayudar es help, oler es smell, permitir es let. Pelo en inglés se dice hair, cabeza es head, oreja es ear, y boca es mouth, ojos es eyes, mano se dice hand, comenta si sabes como se dice nariz en inglés.